Ay la la la, yo te canto en esa tregua Por haberte conocido, por haberte conocido Música Ay la la la, aunque me fuera volviera Un orgullo haber nacido, en la sierra automítepegua Música Ay la la la, tocando mi guapanguera Al son de este fandanguito, al son de este fandanguito Música Ay la la la, voy a bailar con mi güera Por allá en mi pueblito, por allá en mi pueblito Música 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 Música